Hola que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión les traigo un top 5 de los mejores juegos para su iPhone para tirar el aburrimiento un rato y disfrutar de su dispositivo y de estos juegos. La verdad es que si están teniendo un día aburrido estos juegos muy probablemente los van a hacer pasar un buen rato, así que bien, vamos a comenzar rápidamente con este video y el primer juego que les voy a recomendar se llama CSR. Es un juego la verdad bastante bueno en cuestión gráfica y en cuestión de movilidad si te gustan los carros, te gusta driftear, te gusta manejar y te gustan los buenos gráficos, este juego es realmente el indicado para ti yo lo he estado jugando durante algunos días y la verdad es que el juego realmente está súper bien o sea, gráficamente tiene casi todo bien, el juego también tiene unos buenos controles, tenemos unos controles simples pero bastante funcionales que funcionan sin ningún tipo de problema, en lo particular me gustó muchísimo el juego me enganchó muchísimo y por eso se los recomiendo. En el puesto número 2 tengo otro juego que se llama Rooftop Bandits, este juego también es más enfocado, un poco no tan gráfico pero en cuestión de jugabilidad es muy parecido a otros jueguitos que ya tenemos por ahí en el mercado pero este tiene lo suyo, realmente gráficamente se ve bastante bonito aunque no es un nivel gráfico súper profesional ni nada por el estilo, el juego realmente cumple su cometido que es entretenerte algún ratito por ahí, no tiene nada súper loco pero el juego pues funciona bastante bien y yo por eso también se lo recomendé El siguiente juego que les voy a recomendar se llama Flash Party Este juego realmente me ha gustado bastante por el hecho que es una copia muy bien hecha de lo que es el Smash Bros. de Nintendo En lo particular yo lo estuve jugando ya algo de tiempo y déjenme decirles que los controles son buenos la jugabilidad está también bastante bien, podemos jugar online, podemos jugar con otras personas y algo también muy bueno es que los gráficos sí son bastante buenos, son bastante aceptables y creo que se ven incluso parecido, incluso mejor que lo de la Nintendo Switch aunque obviamente tenemos todo ese tema de que la Nintendo Switch pues tiene sus personajes icónicos como Mario, como Luigi entre otros personajes y este juego no los tiene así como tal, son pues personajes creados pues de la nada entonces la verdad es que ese es un punto negativo pero en cuestión de funcionalidad, de cómo funciona es prácticamente lo mismo que el Smash Bros. y la verdad es que funciona bastante bien y está bastante entretenido El siguiente juego también que les voy a recomendar se llama Punch Kick Duck Este juego realmente me ha gustado, está muy simple y está muy fácil de jugar porque el objetivo es ir pasando niveles, es ir completando el máximo score y cómo vamos a hacer esto prácticamente dando patadas, golpes o pues patadas pues abajo a nuestros adversarios estos son diferentes pues personajes obviamente, hay algunos más chiquitos, otros más grandes, otros más largos entonces tenemos que usar la patada o el golpe apropiado para poderlos derribar si no vamos a perder, como por ejemplo en este caso si tenemos un enemigo un poco alto lo que nos funciona más son patadas, si tenemos enemigos más chicos lo que nos funciona es una patada en medio o un karate, un golpe como karateka entonces la verdad es que sí, está bastante bueno el juego, está bastante detenido y por eso lo recomiendo El último juego de este video que me ha gustado muchísimo y que ya tiene algunos meses en el mercado y en la App Store es el de Mario Kart como ustedes sabrán ahora con la salida de la película de Mario la verdad es que ha salido la Mario Foria entonces todo el mundo quiere estar jugando juegos de Mario yo incluso hasta estuve pensando en comprarme un Nintendo Switch para jugar todos los juegos de Mario pero la verdad es que ya recapacité un poquito y la verdad es que si tú quieres jugar y te gusta Mario este juego realmente es indicado para ti es Mario Kart como lo conocemos de prácticamente toda la vida con gráficos un poquito mejores a como los teníamos en los Nintendos pasados pero sí, realmente el juego está muy bueno, está muy fácil de jugar muy buena jugabilidad entonces también se los recomiendo así que bien gente, hasta aquí el video del día de hoy espero que este video les haya gustado y más que nada les haya servido si fue así ya saben denle like pónganlo en favoritos cualquiera sugerencia que pongan en la caja de comentarios y bueno gente, sin nada más que decir yo me despido, si no, pero quizás recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!